Muy buenas, soy Alicia Alvarez, directora de cortometrajes y ahora mismo estoy al frente de la distribuidora de cortos Jack Distribución, que es una de las más importantes de España y ahora mismo estoy preparando mi primer largometraje. Yo he tenido vinculación con el centro juvenil y el sitio de mi recreo, que fue un poco donde empecé en contacto con Ángela Carrero, con la que, bueno, pues primero hice una especie de curso para los jóvenes del barrio y después participé también dentro del primer certamen con mi primer corto y desde entonces he sido jurado en el certamen de jóvenes creadores. Para mí la participación en este centro juvenil fue importante porque era justo cuando yo estaba empezando mi carrera cinematográfica y era como un reto el poder presentarme al certamen y después me ha permitido también a nivel laboral conocer un montón de cineastas que estaban empezando, gente joven, y como ahora llevo una distribuidora de cortos que se llama Jack Distribución, pues muchos de ellos han acabado pasando por nuestra distribuidora y nos ha permitido encontrar mucha materia prima de gente joven. Los centros juveniles en mi carrera los podría definir con la palabra el impulso, ¿no? Porque fue cuando empecé yo a dedicarme al cine, me animé a hacer un curso para gente que estaba empezando y aparte ya como jurado pues me ha permitido descubrir un poco todos los talentos que había en nuestro barrio, en nuestra zona y como distribuidora también pues ha sido una cantera, ¿no? Donde encontrar a nuevos talentos y gente que estaba dedicándose a esto. Ahora mismo además de seguir con la distribuidora Jack Distribución, que es a lo que me dedico el día a día, estoy participando en un programa que se llama Cima Mentoring con mi primer largometraje que es una película de ciencia ficción y me está autorizando una productora para todo el proceso de conseguir la financiación y justo ahora pues estoy intentando que una productora más grande me apoye para poder sacar adelante la financiación de la película. Se llama Danza de Buitres. Yo he querido hacer cine desde muy pequeñita, desde niña me gustó muchísimo el cine de ciencia ficción, de fantasía, las películas de Indiana Jones, de hecho de peque me pensaba que quería ser arqueóloga porque en realidad me gustaba Indiana Jones, entonces un día me di cuenta de que en realidad lo que me gustaba era el cine y de hecho todos mis trabajos han tenido que ver con el cine, incluso el primero que no tuvo que ver directamente con la industria fue de acomodadora en una sala de cine y después ya desde entonces he trabajado en películas como auxiliar de dirección y producción y ahora pues como directora de cortos y como distribuidora. En todo momento mi vida ha tenido sentido por el cine y espero que lo siga teniendo en el futuro también. Gracias por ver el video.